Hoy me levanté feliz, aunque dicen para ir que estén hablando de mí. Antes de que Bad Bunny tuviera más de 12 millones de suscriptores en YouTube, 13.2 millones de seguidores en Instagram y más de 32.5 millones de oyentes al mes en Spotify. Antes de que Bad Bunny generara más de mil millones de vistas en YouTube. Antes de que colaborara con algunos de los nombres más importantes del rap y reggaetón como Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Nicki Minaj, Cardi B y Drake. La gente no se imagina cuántos artistas del mercado americano quieren grabar conmigo ahora mismo. En real hay muchos, muchos artistas que sus temas norteamericanos, que son éxitos, quieren hacer el remix conmigo en el mercado latino. Antes de que Bad Bunny fuera visto grabando un video musical con Drake en las calles de Miami. Bad Bunny es un artista latino de trap y reggaetón que ha conquistado al mundo en menos de dos años, sin sacar un solo álbum. Se dio a conocer a través de las redes sociales y llamó la atención de las personas adecuadas, quienes se dieron cuenta de su talento y estilo único y con solo 24 años se convirtió en uno de los voces líderes en el trap latino. Colaborando con grandes artistas, llenando estadios y auditorios y creando su movimiento que tituló La Nueva Religión. Pero mucho antes de todo esto, ¿quién era Bad Bunny? Bueno pues, en este video se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es iLady y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Bad Bunny antes de la fama. Este video en realidad es una actualización del video que hice hace más de un año. Y muchos de ustedes me estaban pidiendo en la parte de los comentarios que actualizara el video, así es que aquí está. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, Puerto Rico, pero crecería en Vega Baja. Su padre era camionero y su madre es una maestra de escuela retirada de nombre Lizauri Ocasio. Tiene dos hermanos menores, Bisael y Bernie Martínez, quienes han hablado sobre las enseñanzas que Benito les ha dejado y han dicho. Nos ha enseñado a luchar por lo que queremos, a seguir nuestros sueños. A Benito siempre le ha gustado cantar y desde que tenía 5 años sabía que quería ser cantante. Pero recuerda que este sentimiento se haría más fuerte después de que le regalaran un álbum de Bico C para Navidad y de hecho su madre diría en una entrevista Él siempre desde pequeño amaba la música. Él siempre estaba desde su cuarto con su teclado, componiendo música, haciendo todas esas cosas, pero jamás imaginamos esto. Su madre es católica y llevaba a sus hijos desde pequeños a la iglesia y sería justo ahí en donde Benito comenzaría a cantar, ya que lo invitarían a ser parte del coro de niños en donde estuvo hasta los 13 años. Poco tiempo después de haber dejado el coro de la iglesia, comenzaría a experimentar con diferentes estilos y tonos vocales. También comenzaría a escribir sus primeras canciones y durante este tiempo también idolatraba artistas como Daddy Yankee y Héctor Laboa. Desde pequeño empezaría a trabajar y sus primeros trabajos eran muy diversos. Limpiaba computadoras, descargaba música, la guardaba en USBs y los vendía a la gente. En la secundaria empezaría a hacer freestyles con sus compañeros de clase, pero lo hacía más por diversión que por otra cosa. Hasta que sus mismos compañeros lo empezaron a motivar y él recuerda cómo eran esas pláticas y diría La gente comenzó a motivarme diciendo ¿Por qué no sacas música? ¿La subes en línea? ¿Sube aquí? ¿Sube en Facebook? Lo que sea. Y yo dije No, no, no. Pero poco a poco fue trabajando mi mente y dije Es verdad, tengo que poner algo. Benito comenzó a pensar en un hombre artístico para poder subir su música y recordó una foto de su niñez en donde para Pascua lo obligaron a disfrazarse de conejo. Él no estaba muy feliz que digamos con este disfraz y en la foto sale un poco molesto. Y él recordaría esta foto y así fue como se le ocurrió la idea de ponerse Bad Bunny, el conejo malo. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo creativo, algo diferente, algo que se le quede a la gente en la mente. Mientras Benito estaba estudiando comunicaciones en el campus de Arrecibo de la Universidad de Puerto Rico comenzaría a producir su propia música de manera independiente a escribir sus letras y arreglar las pistas de sus canciones y decidió que en lugar de buscar una disquera que lo firmara iba a subir estas canciones a internet. Subía sus canciones a sus redes sociales personales y a SoundCloud y se llevó una sorpresa cuando la canción Diles fue bien recibida entre la juventud puertorriqueña logrando más de un millón de reproducciones y diría Yo solo estaba haciendo música, no tenía idea que se volvería tan popular. En 2016 Bad Bunny todavía estudiaba y trabajaba en un supermercado como empaquetador pero al mismo tiempo comenzaba a hacer pequeños shows en San Juan y a subir videos de él cantando a Instagram cuando sorpresivamente su primera oportunidad tocaría su puerta. Y es que el hecho de que sin promocionar sus canciones estas se volvieran virales llamó la atención de DJ Luyan y Mambo Kings, artistas de reggaetón con conexiones y un sello discográfico llamado Hear This Music. Ellos se dieron cuenta de lo que estaba logrando solo, le vieron potencial, reconocieron su estilo y talento y decidieron firmarlo para volverlo parte de la compañía y de hecho Mambo Kings y DJ Luyan han dicho Yo creo que la música urbana tiene unos años en donde se abre una puerta y vienen unos talentos y esta vez yo creo que le tocó a Bad Bunny ser el fenómeno de la música urbana. Y fue así como en menos de un año de haber empezado a crear su música Bad Bunny había firmado su primer contrato discográfico y se empezaba a relacionar con los grandes del género y de hecho diría Si no fuera por la música mi trabajo fuera trabajar hasta los 80 años en un supermercado No tengo pasión por otra cosa. Poco tiempo después de haber firmado con Hear This Music lanzaría el remix de Diles junto a Nengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko y actualmente el video supera los 400 millones de visitas en YouTube. Tú no vive así fue la canción con la que se dio a conocer a nivel internacional ya que logra entrar a la lista latina de Billboard y Bad Bunny ha dicho que esa es una de las canciones que menos se le han dificultado escribir y esta vez volvió a aprovecharse de las redes sociales para dar a conocer el tema ya que después de escribirlo decidió subir fragmentos a Instagram y el mundo enloqueció. Ese mismo día grabaría el tema en el estudio y días después DJ Luyan le llamaría para avisarle que Arcángel quería grabar el remix con él. Poco tiempo después grabaría el video oficial el cual al momento de esta grabación supera los más de 700 millones de visitas en YouTube. El 30 de diciembre de 2016 lanzaría la canción Soy Peor y subiría el video oficial a su canal de YouTube y esta canción se volvió tan viral que muchos youtubers hicieron sus propias parodias las cuales también alcanzaron millones de reproducciones en la plataforma. El 3 de marzo de 2017 se estrenó el video de la canción Si tu novio te deja sola al lado de J Balvin. Video que en menos de un mes alcanzó más de 100 millones de reproducciones. La pista para esta canción fue creada por Bad Bunny y de hecho la crearía mucho antes de conocer a J Balvin y mucho antes de que él fuera Bad Bunny. Pero desde el principio el único artista que tenía en mente para esta pista era J Balvin y jamás se imaginó que tendría la oportunidad de presentársela y que a Balvin le gustara y hasta decidiera grabarla con él. Fue un sentimiento increíble, recuerdo siempre, no me da vergüenza decirlo, tuve que salir del estudio, dejé a Balvin, dejé a Mambo trabajando y me fui para el estudio a llorar de la nación. Esta canción además fue el primer trap nominado a un Grammy latino. Por esta y otras razones 2017 empezó fuerte para Bad Bunny y de hecho uno de los eventos más importantes de ese año se llevó a cabo el 18 de marzo en la clausura de la segunda edición del festival multigénero We The Future, en el Coliseo Roberto Clemente, en donde Bad Bunny fue una de las presentaciones estelares en el escenario principal del evento, en donde cantó temas como Tú no vives así, soy peor, diles, demagogo, entre otros. El 1 de junio saldría Tú no metes cabra, que significa tú no das miedo, y unas semanas después saldría Mayores canción en colaboración con Becky G y el mes siguiente sería nominado a los premios juventud como artista revelación. Después vendrían más colaboraciones como Creepy Cash con Farruko, Báilame con Nacho y Yandel, Ahora me llama con Karol G, entre muchas, muchas más. O sea, cuando digo muchas, de verdad, lo digo en serio. Creo que tendría que hacer un video hablando solo de sus colaboraciones porque esa lista solo crece y crece. Es más, en unos días lo podremos ver cantando hasta con Will Smith y Mark Antony. Y eso es porque todo el mundo quiere colaborar con él, porque canción en la que aparece, canción que se vuelve todo un éxito. Y fue gracias a este éxito que Bad Bunny se iría de gira mundial. Aunque la felicidad de estar alcanzando sus sueños se vería ensombrecida por el huracán María, el cual llegó a Puerto Rico cuando comenzaba su gira por Europa. Para Benito era difícil tener que presentarse y hacer un concierto sabiendo cómo estaban las cosas en su país, pensando en su familia y en sus amigos. Cuando terminó ese show, escribió un freestyle prácticamente sin ningún esfuerzo y lo subiría a Instagram. Y aunque María se llevó los techos y colapsó los puentes, no pudo colapsar la valentía de mi gente. Bad Bunny después diría, Salió del pecho, salió directo de la mente. A mucha gente le gustó el freestyle de María. Inmediatamente se volvió viral aquí en Puerto Rico. Después de María, Bad Bunny distribuyó personalmente agua, alimentos y generadores para ayudar a las personas que se vieron afectadas después del paso de este huracán. Bad Bunny llama a su movimiento La Nueva Religión y sus fans son quienes crean La Nueva Religión porque la manera en la que lo apoyan es fuerte y real. También tiene una seña característica y cuando le preguntaron qué significaba, diría lo siguiente. Siempre yo estoy ready, pues a veces no tengo nada daña. No, ya en serio. La realidad es que esta seña es la insignia de La Nueva Religión y significa el futuro de la música y el progreso. Y cada vez que hace esta seña también está agradeciendo a sus seguidores por todo el apoyo que le brindan a diario. Algo que a mí la verdad se me hace bastante lindo. Sus más recientes éxitos en solitario han sido chambea, amorfoda, que el título son dos palabras en portugués que significan fuck love o que se jode el amor. Dime si te acuerdas y su más reciente éxito, estamos bien, el cual alcanzó casi 100 millones de visitas en YouTube en solo unas semanas. Recientemente en el Tonight Show de Jimmy Fallon, Bad Bunny dedicó esta canción a todas las personas que se vieron afectadas después del huracán María. Después de un año de la huracán, todavía hay gente sin electricidad en sus hogares. Más de 3.000 personas murieron y Trump todavía está en desgracia. ¿Sabes qué? ¡Toma, bebé! Bad Bunny trata de hacer su música lo más real posible y busca que esta conecte con la gente y ha dicho. Mi misión en la música es que cuando la gente escuche mi música de aquí a no sé cuántos años, que simplemente les traiga un buen recuerdo. Yo creo que eso es lo más bonito de la música y por eso es que la amo. ¿Y el resto de la historia? Bueno, pues aparentemente se viene el primer álbum de estudio de Bad Bunny y eso solo significa más y más éxito, así es que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este nuevo artista porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y también díganme cuál es su canción favorita de Bad Bunny y con quién les gustaría verlo colaborar en un futuro. Nos vemos pronto, les mando besos y saludos a todos. Bye! Bye!